Para cambiar de tema le vamos a contar que en el Día Internacional de la Internet Segura, cuyo objetivo es promover un uso de la web responsable y controlado, la Policía de Investigaciones y Google unieron fuerzas para entregar a la comunidad consejos que les permitan navegar de manera segura por la web y de esa forma evitar pasar algún tipo de mal rato. Controles parentales, no entrega de información privada a desconocidos y no usar una misma clave para diferentes cuentas son algunos de los tips entregados por la Brigada del Cibercrimen de la PDI y la conocida empresa Google. Ambos concuerdan que la prevención es la principal arma para combatir a estos delincuentes virtuales y que el trabajo se tiene que hacer en conjunto con los usuarios. La delincuencia utiliza la Internet como una especial forma de comisión. La verdad es que aprovechan las posibilidades de la tecnología justamente para facilitar la ejecución de algunos delitos, especialmente el fraude, la usurpación de nombres, o en general cualquier tipo de hecho en el cual la tecnología puede ser explotada, incluso el abuso sexual impropio en contra de los niños. Hoy día estamos celebrando este día que en el fondo nos convoca a ser parte todos de la seguridad de Internet, en el fondo a tener toda una cuota de responsabilidad. Desde nuestro punto de vista lo vemos muy importante el que la gente aprenda a tener autocuidado en Internet. Es muy importante el tomar conciencia, por ejemplo, en varios puntos. Uno de partida, por ejemplo, tiene que ver con las contraseñas. Cómo creamos nuestras contraseñas, que nuestras contraseñas sean seguras. El no compartir las contraseñas. Según cifras entregadas por la PDI, en el 2013 fueron casi 3.000 las órdenes de investigación que tenían relación con delitos cometidos en la web. Estafas e infracciones informáticas, robos y hurtos, usurpación de identidad, pornografía infantil, abuso sexual y amenazas en general. No compartir las claves, tener cuidados con los temas de privacidad, no subir, ¿no cierto?, contenidos que puedan ser comprometedores. En general, tener los mismos cuidados que tendría uno en la casa. El símil, por ejemplo, con el problema de las contraseñas, es el siguiente. Yo no puedo dejar el computador con una sesión, por ejemplo, de correo electrónico o de red social abierta, porque eso es tan grave y tan peligroso como el hecho de que si uno saliera en la mañana de la casa y dejara las llaves puestas en la puerta. Respecto a la usurpación de identidad o mal uso de la imagen de una persona, ¿se estaría cayendo en un delito? Podríamos tener un par de delitos, digamos, podría haber infracción a la ley 19.223 y también podría haber usurpación de nombre. Entonces, teniendo en consideración esos elementos, existe, digamos, un problema de orden delictual. Hay algo ahí en lo cual la policía debiera participar recibiendo la denuncia e investigándonos, ¿cierto?, gracias a una orden del Ministerio Público. En nuestro país, los casos de abusos sexuales a través de Internet o grooming han ido aumentando. Según Google, la responsabilidad también pasa por los padres, por el control parental que puedan tener. Insiste en que los computadores no son niñeras. Muy importante que los padres, por ejemplo, que están al cuidado de los hijos día a día, en el fondo no olviden tampoco que eso es importante. Un computador no es una niñera. Un computador y la tecnología y Internet debe estar siempre también vigilada, tal como nosotros vigilamos a un niño en el día a día. En el caso del grooming, lamentablemente, tiene mucho que ver con un cierto grado de descuido por parte de los padres. La verdad es que los papás tienen que estar pendientes, tienen que mantener una relación de confianza con sus hijos, tienen que estar atentos a las comunicaciones que estos realizan a través de, fundamentalmente, redes sociales. Es importante entender que vivimos en un mundo en donde la tecnología avanza cada hora. La información que adquirimos y los usos son cada vez mayores. Pero con esto, también estamos más expuestos a ser víctimas de delincuentes que ven una oportunidad en estos avances. Prevenir no cuesta nada. Solo basta con no entregar tus claves a cualquiera que te las pida, utilizar distintas contraseñas y que no tengan que ver con fechas importantes. Estos son algunos de los tips que podrían protegerlo a usted y a su familia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!